Hola, estudiantes de Seven Grains. ¿Qué haces? ¿Cómo han estado? En esta oportunidad voy a mostrarles lo que hacer en la guía número 6. Recuerda que es el 5 de la segunda parte. Ok, vamos a empezar. Entonces voy a explicarles cómo desarrollar la guía número 6, que viene siendo la quinta nota del segundo periodo. Bueno, primero que todo, pues les recuerdo que aparte de las guías de inglés, también tienen la opción de subir sus calificaciones a través de Duolingo, que comparten su progreso siguiendo las instrucciones que les he dado, que están en el blog de Inglés y Pongueta y que también están en Facebook Inglés y Pongueta. En cuanto a las sesiones virtuales, pues espero que si tienen dudas, hagan las preguntas cuando corresponden y que este tema que estamos viendo de adjetivos comparativos y superlativos, pues que haya sido de su agrado y que hayan aprendido mucho. Esta es una de las últimas guías que vamos a hacer realizadas con este tema. Son ya para consolidar los conocimientos que ustedes han adquirido a través de las dos anteriores. Bueno, entonces, en esta guía, el objetivo es que ustedes saquen información de un texto corto y que cuando escuchen algo relacionado con adjetivos comparativos y superlativos o con adjetivos en su forma básica, pues comprendan la información importante. Vamos a ver, entonces, que aquí están los referentes bibliográficos de dónde saqué la información, por si no son claras las imágenes, para que los visiten en el video que fue sacado de YouTube, en el cual se hace una explicación de los adjetivos comparativos y superlativos. Como actividad número uno, pues es ver este video de cómo desarrollar la guía número seis. La actividad número dos es mirar un video, que está aquí el enlace, y aquí también. Y a partir de este video van a copiar en su cuaderno, tomar apuntes y también copiar los ejercicios que ponen ahí para ver si aprendieron o no acerca del tema resueltos en el cuaderno. El tercer punto es copiar en el cuaderno tres actividades del libro Prepárate para el Saber 7 que algunos de ustedes recibieron, y si no están aquí abajo, las fotocopias de las páginas 332 y 333. ¿Listo? Entonces, el primer punto que van a hacer es, con esta lista de adjetivos que están aquí, hot, cold, noise, crowded, popular, exciting, touristic, populated, van a escribirlos en forma comparativa en el primer cuadro, y en superlativo en el segundo cuadro. Comparativo R en los cortos, superlativo siempre el D al principio, y después del adjetivo el EST si son cortos, o MOR en comparativo si son de más de tres, de dos sílabas, y de most, si son de más de tres sílabas, eso ya nos ha quedado, claro, ok. En la segunda actividad de las páginas de este libro, lo que hay que hacer es seguir este ejemplo, hay que subrayar la respuesta correcta. Entonces, después de que la tengan subrayada, van a traducir la frase. En este ejemplo, de number one, dice, Canadá is bigger o more big than México. ¿Cuál será la respuesta correcta? Aquí está señalada. ¿Por qué bigger? Porque es un adjetivo, big, que solamente tiene una sílaba, por lo tanto no le puedo poner more, sino que tengo que agregarle la terminación. E, R, como solamente tiene una termina en consonante, se le agrega otra G, pero no es en todos los casos. Entonces sería, Canadá es más grande que México. Aquí está la traducción. Ustedes van a seguir haciendo con las frases two, three, four, five, six, seven, and eight, escogiendo cuál es la respuesta correcta y traduciendo la frase como quedaría. Para terminar estas actividades del libro, lo que van a hacer es comparar. Comparar el país con otros países. O, si quieren, pueden hacer de otros países, como en este ejemplo. O sea, no necesariamente Colombia. Pero, pues, preferiblemente si se puede con el país de nosotros. Entonces dice acá, un ejemplo. Por ejemplo, la clave es el tamaño, the clue, size, tamaño. Country or region, Costa Rica. Name of the country. Entonces, por ejemplo, Colombia. Is bigger than Costa Rica. Colombia es más grande que Costa Rica. Aquí, la clave. Clima, weather. Country o región Sudamérica. Entonces, ¿cómo sería una frase comparativa o superlativa siguiendo el ejemplo? En este caso comparativo puede ser Colombia tiene el mejor clima o mejor clima que otros países, que Surinam. Que Surinam es un país. Ok. Y así sucesivamente vamos pensando. Entonces, la clave es el transporte. La clave acá son los edificios. La clave acá es las personas. En relación con la clave, vamos a hacer. Aquí estamos comparando el tamaño de la primera oración. Más grande. En la segunda, el clima. Puede ser caliente, más frío, más cómodo, más fresco. Transportation. ¿Cuál tiene mejor? Medio de transporte. Transporte. Aquí, las construcciones. Entonces, Colombia, ¿cómo serán las construcciones comparadas con Ecuador o Venezuela o Nicaragua o el que sea? La gente, ¿cómo es la gente Latinoamérica comparada con la de Colombia? The food, la comida. ¿Cómo es la comida colombiana en relación con la de todo el mundo? Listo. El punto que sigue es dibujar en su cuaderno. Ojalá calcado bien bonito, así con colores y con los nombres en inglés, de este mapa mundi con los continentes. O las partes de América. Norteamérica, Southamérica. Aquí no aparece Centroamérica, pero también se puede. Europa, Europa, Asia, África, Australia, Oceanía, etcétera. Los, también con los océanos. Y después de que tengan el mapa dibujado en su cuaderno, van a hacer cinco frases usando superlativo, perdón. Del más o del menos o lo que sea, comparando, obviamente, los continentes. Aquí hay un ejemplo. Australia is the smallest continent. Australia es el continente más pequeño. Entonces, vamos a usar, recuerden que the must o la terminación EST en cada una de las frases. Eso es todo lo que tienen que realizar de esta guía. La fecha límite, pues es para el 31 de julio. Después hacen su autoevaluación de cómo les fue en el desarrollo de esta guía. Esto es todo. Me envían todo al correo mart3m arroba gmail.com. No, hotmail. gmail.com. Ahí estoy esperando. Entonces, que les guste esta actividad y que aprendan mucho sobre adjetivos comparativos y superlativos y sobre los países. Bye. See you the next class.